Música Hijos del 90 es un lugar para venir a recordar esa infancia y es un proyecto que tiene mucho amor porque lo vine esperando hace 7 años que vengo creñendo esto que lo vengo deseando creí que nunca se iba a cumplir y por fin estamos acá en la tienda y se cumplió así que le doy todo el amor que le doy a la tienda creo que los clientes lo notan porque cuando vienen viajaron un poquito a los 90 ¿Qué nos podemos encontrar si recorremos la tienda? Bueno, un poquito de todo tenemos muñeco de colección de los 90 tenemos VHS, tenemos cassette, tenemos ropa también tenemos cosas de los 80 también es una combinación de los 80 y 90 tenemos precios muy económicos a partir de 500 pesos y tenemos cosas como ya de colección hasta 30 mil pesos cuando entran a la tienda quedan enamorados y eso es lo que me llena de alegría porque era lo que yo quería y les trae muchos recuerdos y a veces vienen con los hijos y les cuentan un poco de un juguete o de tal cosa y cuando entra un cliente a la tienda siempre charlamos y es más que una venta o un comercio común porque tenemos recuerdos, compartimos quizás la pasión por un juguete o por algo tenemos Tik Tok, tenemos un canal de YouTube y también tenemos un videojuego que se llama Invasión Retro que lo pueden descargar en cualquier celular a través de Playstock que lo creó Arnold Diseños queremos tener un pequeño videoclub la idea es que los vecinos de Lavallol puedan alquilarla con 5 VHS y la videocasetera y bueno, trae esa nostalgia de poder ver una película a través de un VHS Un Top 5 de los 90 Bueno, a mí me gustaba mirar mucho Nickelodeon así que el primero es O.J. Arnold me encantaba me gustaban mucho los Power Rangers también bueno, puedo mechar un videojuego Mario Bros, que es el único que sé jugar en el Family Series Sabrina la bruja adolescente y creo que lo último que ya llegué a ver yo era Digimon me parece excelente los estamos esperando para que puedan entrar un poquito a esta máquina del tiempo de los 90 abrimos de lunes a miércoles de 10 y media a 1 a la tarde de 5 a 7 y viernes y sábados de 5 a 7 pueden venir a jugar un poquito acá tenemos el videojuego nuestro que es Invasión Retro a veces lanzamos promociones pueden pasar a recordar a ver estas pequeñas cosas que tenemos VHS, juguetes así que estamos que invitados VHS, juguetes junto a la siguiente ISSA Tet complicada Música Música Apo Música Música a